bienvenido al canal cocinando con la teacher en esta ocasión te traigo una receta rica y muy saludable con tan solo cinco ingredientes a continuación ten listo los ingredientes para esta receta vamos a necesitar el jugo de un limón yo en este caso compré un kilo de filete de pescado de tilapia tú puedes usar el que más sea de tu agrado aceite de oliva sal y pimienta ya tengo aquí los filetes bien limpios ahora vamos a bañarlos con un poco de aceite de oliva las manos bien limpias vamos a hacer que todos los filetes se impregnen de aceite enseguida vamos a salpimentar los filetes vamos a hacer que quede bien cubierto de sal por ambos lados todos nuestros filetes ahora ponemos en todos los filetes pimienta recién molida igual lo hacemos por ambos lados por último ponemos el jugo de un limón ahí los dejamos por unos 30 minutos para que todos los ingredientes se fusionen ya que se marinaron por 30 minutos es momento de llevarlos a la plancha a la parrilla le puse un poco de aceite en el spray y ahí voy a estar colocando los filetes voy a dejarlos hasta que se cozan bien para luego voltearlos le vamos a dar de uno a dos minutos de cada lado el pescado ya le di la vuelta a los filetes y así es como van quedando bueno así vamos a seguir con todos los demás filetes del pescado hasta terminar aquí les presento el resultado final del platillo en esta ocasión lo voy a acompañar con una rica ensalada de vegetales quedó delicioso si te gustó este vídeo te invito que te suscribas al canal es completamente gratis le des like y actives la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que se suba un nuevo vídeo gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo